El regidor de servicios públicos municipales en Benito Juárez, Miguel Ángel Centeno, se va a reunir en breve con Ciresol, el organismo encargado de la recolección de basura, ante las múltiples quejas con relación al servicio donde se esperan tener información sobre la operación de rutas, número de unidades y convenio. El encargado de despacho va a presentar su plan de trabajo. Es el principal motivo de la sesión del comité. ¿Qué es lo que busca por su parte la comisión? Sí, y de hecho yo voy a también asesionar con la comisión de servicios públicos con él, para tener también un acercamiento, ver cómo está el tema de las rutas. El concejal manifestó que también se va a revisar el convenio de concesión para ver cómo se encuentra, en el sentido de que se tendrá respuesta clara sobre el tema. Justamente quiero investigar cómo está el tema de las unidades. Sé que tienen algunas en taller, que es normal, nada más que sea el promedio que se tiene más o menos, programado de mantenimiento de reparaciones, que no haya un pico de unidades paradas. Porque sí me está llamando la atención la cantidad de quejas que están habiendo. Entonces, va en ese sentido el tema de cuántas unidades están detenidas, la ruta si está haciendo alguna modificación en las que estaban ya programadas. Y también quiero ver cómo está trabajando la planta en cuanto a los turnos, porque ya se había metido un segundo turno de separación, que ver si ya está funcionando con la cantidad de empleados que son necesarios. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.